¡Bonjour, mon amour! Hoy estamos aquí para preparar unas deliciosas baguettes. Esta es una receta imperdible si estás queriendo cortar con la harina o el gluten. Porque estas baguettes son... Ketos sin harina y perfectas para tu dieta. ¡Sí! Y si quieres aprender cómo hacer todos tus panes favoritos en su versión bajo en carbohidratos, entonces entra en panesketo.com que te enseñaré cómo hacerlo. Pero ahora, mon amour, vamos a preparar nuestras deliciosas baguettes. Comencemos colocando los ingredientes secos en un bol grande. Aquí tengo 75 gramos de harina de almendras. Vamos a añadir 37 gramos de harina de linaza o harina de lino. También puedes simplemente comprar las semillas y las puedes procesar. Vamos a añadir unos 30 gramos de harina de coco. Esto podría ser un tutorial de harinas Keto. Y por último, unos 20 gramos de psyllium. Yo lo tengo en cáscara, pero puedes usar en polvo también. Y ahora vamos a darle una pequeña mezcladita solamente para sacar los grumos. Vamos a añadirle un huevo. Vamos a agregar además 3 claras de huevo. Fíjate que las mías tienen un poco de yema de huevo. No importa, no tienen que estar limpias, sin estrés. Y además vamos a añadirle un cuarto de taza de crema de leche. Y ahora volvemos a mezclar. Por último, vamos a agregar, y esto es porque me olvidé, una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a agregarle además un cuarto de cucharadita de sal. Si te gusta más salado, puedes ponerle un poquito más. Y además vamos a ponerle 2 cucharadas de vinagre de manzana. Esto le va a dar un muy buen sabor. Y además, por último, media taza de agua tibia. Y terminemos de armar la masa, dándole una buena mezclada. ¿Y cómo queremos que esté nuestra masa? Nuestra masa queremos que sea fácil de hacer una bolita o un bollito, pero tiene que estar húmeda, suficientemente húmeda para darle una buena forma y que no quede muy resquebrajada, por decirlo de alguna forma. Y ahora vamos a dividir esta masa en dos y es momento de formar nuestras baguettes. Aquí tengo una bandeja para horno cubierta con una estera de silicona y voy a armar minch baguettes directamente aquí arriba para que sea más fácil luego llevarlas al horno y no tener que transferirlas. Entonces, voy a agarrar mi primer bollito de masa y vamos a ir dándole una forma extendida de baguette. Incluso las podemos amasar así con las manos, sin prisa. La forma que le hagas va a marcar la forma del pan. Si te gustan así más finitos y más alargados, puedes hacerlos así. Y si te gustan, si no, unos más gorditos y más chiquititos, también los puedes dar esa forma. Cualquier forma van a quedar bien en el horno. Y ahora vamos a darle el toque final, una decorada para darle la forma de baguette, haciéndole unos cortecitos diagonales. A mí me gusta que sean no muy diagonal, sino más bien casi en la dirección del pan para que no me marquen en los bordes, digamos, y quede sola en la superficie de arriba. Y llevemos estas hermosuras al horno a 200 grados por unos 10 minutitos o hasta que se empiecen a dorar y luego bajas el fuego a 180 grados y cocinas los unos 30 minutitos más. Ahí venimos. Y ¡ulalá! Así de fácil conseguimos preparar nuestras baguettes sin harina y sin gluten. Esta es una receta que tenía pendiente desde que hice mis amadas brusquetas. Si quieres saber cómo hacerlas, puedes buscar brusquetas Camila Cos. Pero hoy me voy a preparar un delicioso sándwich. ¡Mmm! Ya lo estoy saboreando. Como así también vas a saborear las recetas que están en mi nuevo libro Panes Keto. Quiero que entres en panesketo.com para descubrirlo. Muchísimas gracias mi amor por acompañarme en este video. Yo soy Camila Cos y no olvides de darme like y de seguirme para descubrir todas tus recetas favoritas en su versión saludable. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau!